Y ya no hay más amor, ya no más ilusión Cero tentación, y te comento qué pasó Y es que tu mirada lentamente se apagó y mi cama te olvidó Y es que ya mi corazón no quiere más de ti, so No hay amor, ya no hay amor Quiero regresar el tiempo a febrero 28 Yo recuerdo aquella tarde, te veías tan alegre Mi princesa de celeste, mi doncella omnisciente Ella será mi suerte, y tu cuerpo tan ardiente Nadie nunca me aprobó, de esa relación le dio Pero tú y yo sabíamos que el uno para el otro era más Y así continuó, pero ya todo cambió Ya despejo de tu alma, te pido De que no, ya, no, que lo nuestro terminó Y que la magia se apagó De que no, ya, no, que lo nuestro se apagó Y que la magia terminó Ya no hay más amor y ya no queda nada Quisiera tu cambio y la vida que te gustaba Lo que ocurrió, no sé lo que pasó Con el amor que yo sentía, como fuiste, se murió No quiero enamorarme Porque no confío en nadie Te quité la conexión al corazón, no hubo opción Solo por una razón que fue Quizás en un futuro yo a ti te veré I'm most friends Y el día de mañana yo te llego a ver Lo prometo, girl Y las fotos rotas que hay en mi cuarto armaré No te miento, a veces te sigo pensando Trotando en el dolor, dime qué hago Velo tú, me lo tú Pero extraño tus caricias Extraño tus caricias Extraño tu sonrisa La sonrisa me hipnotiza El aire está más frío El aire está más frío Todo vuelve a terminar, todo vuelve a su final No me vuelvo a enamorar Solo queda caminar Ya las niñas ahorran Ya el tiempo lo dirá El dolor se sanará Sin olvidar esperar Yo te deseo lo mejor Lo mejor, lo mejor Te deseo lo mejor Lo mejor, lo mejor Yo te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Que te deseo lo mejor Que te haga falta Mi calor Mi calor Mi calor Mi calor Y es que tu mirada lentamente se apagó Y mi cama te olvidó Y es que ya mi corazón no quiere más de ti Y es que ya mi vida No love, baby No love, baby Gracias por ver el video.